¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Gous o Mequimarme Y hoy nos encontramos en un nuevo método de hidro infinito totalmente legal Para toda esa gente a la cual Roster le quitó dinero o que simplemente no tiene dinero en J5, ¿vale? Es un método muy fácil, muy sencillo y lo podemos hacer en el transcurso de esta semana Así que bueno, yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte Para ver contenido parecido a este, ya sean trucos, glitches, informaciones Y todo lo relacionado a J5 Para este truco simplemente tenemos que venir a esta posición que le estoy marcando en el mapa Que es donde se encuentra el contrarreloj con el cual vamos a hacer este truco, ¿vale? Simplemente tenemos que venir a esta posición y ya tendríamos todo, ¿vale? Además de esto también necesitamos tener una moto, ¿vale? Con la cual hagamos el contrarreloj, ¿ok? Ustedes me dirán con cual moto es la más recomendable, ¿vale? Pues la moto que yo más recomiendo para hacer este contrarreloj es la Batty, ¿vale? ¿Por qué? Porque la Batty es la moto con la cual el contrarreloj se hace más fácil, más sencillo Y además de esto es la moto más barata del juego, ¿vale? Como pueden ver aquí les muestro en la tienda Como pueden ver vale 15.000 dólares, es súper barato Así que pues nada, podemos hacer esta inversión para después hacer el contrarreloj en toda la semana, ¿vale? En este caso yo no hice el contrarreloj con la Batty, lo hice con la Hakuchou Que es más complicado hacerlo con esta moto que con la Batty, ¿vale? Pero pues nada, era la moto que tenía a la mano, ¿vale? Y pues nada, simplemente lo que tenemos que hacer es completar el contrarreloj Yo recomiendo que vayamos o por el medio de la carretera o por lo que viene a ser una esquina de la carretera, ¿vale? Recordando que si van con la Batty, vayan lo que viene a ser picando o alzando la moto todo el rato, ¿vale? Tenemos que hacer caballitos todo el tiempo con la Batty para que así podamos agarrar mucha velocidad, ¿vale? En este caso la Hakuchou nueva que añadieron, pues no se puede picar Y fue muy complicado hacer el contrarreloj, perdón Lo hice dos veces y después me salió, ¿ok? Y pues nada, con la Batty seguramente les saldrá a la primera, ¿vale? Lo bueno de esto es que lo podemos repetir cuantas veces queramos Y vamos a ganar, pues, muy buena cantidad de dinero y algo de RP Por lo cual es un método que no está ni tan mal Y además de esto es un método legal, ¿vale? Lo podemos hacer en el transcurso de toda esta semana que se va a encontrar el contrarreloj en esta posición Y pues nada, yo soy Andy, Ghost, como que me quede más arme Espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido parecido a este Este es un método de dinero muy fácil y eficaz Así que yo espero que les haya funcionado Si eso sí me lo puedes dejar en los comentarios de este video Y eso, yo soy Andy, Ghost, como que me quede más arme Espero que tengas un bonito resto del día Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!